... ...artes visuales y teatro... ...las dos alas de la mariposa... ...la metamorfosis de Jean Fabre... ...su tiempo, su espacio... ...el laberinto por el cual introduce al espectador... ...allí lo deja, allí le permite fantasear... ...da rienda suelta al inconsciente... ...a su belleza, a su verdad... ...a la perversión que lleva implícita cada nombre... ...así ejerce Fabre de maestro de ceremonia. ...no hay una gran estrategia... ...la más importante fuerza... ...el más importante drive... ...es la curiosidad. ...la curiosidad y el placer... ...todavía hoy... ...me gusta ser un artista... ...me gusta crear... ...me gusta investigar... ...la vida... ...la vida... ...la ser un joven artista. Esencialmente... ...heí bastante influenciado... ...by todas estas historias... ...de la mitología, la mitología... ...no cualquier gensbudale que trabajan... ...concidüm. ... ...la propia obraja... ...de la memoria... ...tow suchta la verg соб connecting... ...towathlen módulosbetrotan... ...y estéticas TOGEL. ... Mirror de la verdad. ... noticing laفسión. Porque cuando la belleza sería solo estética, sería el make-up. Así que, dentro de dentro, hay siempre una investigación muy profunda, organica sobre la situación política, la situación social, la situación filosófica. Como artista, siempre hay que ser consciente de la historia, de la tradición. Y no hay avant-garde sin la tradición. Creo que la mujer siempre era el más hermoso guerrero en el mundo. En particular, en mis escritas o en mis escritas, en mis escritas, en mis escritas, en mis escritas, los poderes y la sabiduría de las mujeres. Yo era una feminista hace 40 años. Mi madre era Cleopatra. Yo era siempre la traducción por las mujeres, así que yo era dedicado a ser un servidor de las mujeres. Yo siempre me gustaba esto. Yo siempre me inspiré a ser un servidor de las mujeres. Porque las mujeres son el otro lado. Ellos son no conocidos. Ellos siempre me inspiraron. Ellos son el de sus hermosos. Yo siempre me inspiré a ser una mujer. Y yo siempre me inspiré a ser una mujer de las mujeres. Y yo siempre me inspiré a ser una mujer de la mujer. Que hay una mujer de la mujer. Siempre tiene que ser un sacrificio profundo. Tiene un tiempo tiempo para ser un artista joven. ¡Suscríbete al canal!